¿Alguna vez leíste una historieta? ¿Te gusta el cómic? Pues si no lo has hecho o ya lo hiciste y sos adepto a esto, tenés que visitar Piñetas con Altura. Sí, es un festival, el festival de las historietas que no te puedes perder. Así que vamos a chequear esta nota y acompañarnos a entender mejor cuándo será, cómo será, por qué será y vamos todos juntos. Hola Pika, yo soy Yasser, yo soy Andrés, y yo soy Sebas, y somos Comicornio. Hago cómics desde hace dos años, tengo distintos trabajos, estas son acuarelas que hago, hago distintos tipos de técnica, también las ápices, o cosas como esta que son con aerógrafos. A mí me gusta dibujar desde que soy muy chiquito, incluso antes de saber escribir, entonces yo he crecido prácticamente con este lenguaje. En verdad mi estilo no sabría bien cómo definirlos, más como que entre analista y caricatura, me gusta trabajar hartos detalles en las multitudes, y bueno aquí planteo más una historia fantástica en la que la tecnología se apodera del mundo a través de los celulares. En esta historia que, bueno la estaba dibujando acá, es nuestro, la titulé así, que es una futura guerra, se situó en una futura guerra por el Pacífico, en busca de recuperar nuestro mar. Pues mi técnica en este, en esto lo que presento es, más tinta, tinta china, y pues con plumillas, con un poco de marcadores, con un poco de resaltadores, con un poco de todo. Yo dibujo pues cómics, hace ya como unos 10 años. Con Comicorn y yo, este, a mis amigos Andrés, ya cerca ya los vieron, los conocí hace bastante tiempo, al principio pues había algo en común de nosotros que nos encantaba el dibujo. Y decidimos ya, con otros compañeros más, hacer el grupo de Comicorn. Como Comicorn estamos enseñando la organización del siguiente Festival de Vuñetas con Altura, y vamos a participar, haciendo una charla y un taller. Vamos a lograr el taller de webcomic, de cómo hacerlo, cómo trabajarlo y todos los fundamentos necesarios. Y no invitar a los, a los interesados en el Comic, que se animen a participar en el festival. Tiene muchas actividades, para la gente que hace cómics y para los que no, para los fans. Es impresionante todo lo que uno puede expresar a través del Comic, a través del Manga, a través de cualquier forma que puedas expresarte en el dibujo y con una buena historia. Pues nada, esperamos seguir dándole duro a todo esto del ComicNacional y hacer que Bolivia pueda situarse en un buen puesto en esta materia. ¡Suscríbete al canal!